Eh... ¿Play Quiz? ¿O algo así? ¿Qué hay de Play Quiz Chat? La mesa de luz de mi abuela. Uy, casi rompo todo, amigo, se me cayó el celular. La mesa de luz de mi abuela. Tiene el control remoto y un cartel mío. Adivina al streamer por su risa. ¿Le pegaré a todos? Lo dudo. Nuevo Play Quiz de streamers. ¿Lograrás reconocerlos por su risa? Descuida, te daré opciones. ¿Predicción lista? A ver. Primer streamer. A ver. Ah, ya perdí, boludo. Tan rápido. Primer streamer. Ah, te dejan todas las opciones. Yo creo que es Ryovo igual, pero tipo porque no sé quién se ríe así. Por momentos parece la risa del Rubius. Primer streamer. Pero en realidad no es. Ah, es Hijo Juan, amigo. Quiz. Primer streamer. Es Hijo Juan. 100% es Hijo Juan. ¿Sabes de quién se trata? Es Hijo Juan, 100%, amigo. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Ey, me costó porque la risa así de aire es más difícil de reconocer. Ese sí tiene que ser Ryovo. La verdad, tiene toda la pinta porque no me suena a otra risa ni en pedo. Ni en pedo. Che, la risa del Zane, la risa del Ryovo. La risa del, bien, bien, vamos todos. La risa del Zane no la conozco, así que en esa puedo llegar a perder, pero tipo, por descarte la sabría. Creo que por descarte. ¿Cuánto ha visto? Sí, por descarte. Ese es Carre. Ese es Carre, ¿no? O el Rubius. Es Carre, es Carre. Es Carre, siempre. ¿Sabes de quién es la risa? Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Carrera. Bien, bien. Ok, ese es Juan. Ese es Juan, bien. Che, hasta ahora voy todos, eh. Nice. Pero siento que puedo adivinar a todos porque en esta ronda voy a adivinar a todos. Pero y a Lexby. Yo creo que ella. Bueno, ese es el Mariana. ¿Te imaginás que ahora es el Zane de la nada? El Mariana. Bien, bien. Hasta ahora lo tengo fácil. Ya los que quedan, fácil. Siguiente streamer. Fácil, fácil. Obviamente ese Ibai. Es que por descarte ya lo sabría, ¿entendés? Si quedaría alguien más que no conozco tanto, sería un problema. Pero ahora no. Se trata de Ibai. Easy. Es risa rara que tiene Ibai, amigo. No puede ser. Tipo, abre la boca así. Tipo, es como que abre la boca y expulsa aire. Es rarísimo. Es la risa de las más raras que he visto, boludo. Pero es muy cómica esa risa. No hay chance. La risa es de... Ah, ni adiviné, boludo. No estaba jugando. Ok. No estaba jugando. Dejé de jugar. Es Skry, ¿no? ¿Te imaginas que es Carola? No, voy a tirar que Skry. Voy a tirar que Skry, que es el primero que tiré. Pero podría ser Carola tranquilamente, ¿eh? Oh, bien, bien, bien. He sentido... Ok, ok. Ah, yo digo, ¿quién? Pero si Rubi y Carola no se ríen así. Claro, faltaba Auronplay, que no lo había visto. Estaba acá, boludo. Literal. Bueno, Auronplay. Perfecto. Bro. Ah, queda Grefg también. Ese es Grefg. Ok, sí, perfecto. Adelantame el trámite. Bien, bien. Ese es Rubius. Perfecto. La risa más... Reconocida de... Literal. No le pusieron una risa para distraerle. Ah, claro, y Carola no hace falta adivinarlo porque era el último. Se la re jugaron a Carola, no le pusieron ni su risa. Ok. Acá voy a perder 934 veces. Literal. O por ahí por descarte, por ahí zafo, eh. Pero tiene una pinta de que voy a perder con todas las ganas, boludo. Bueno, está todo dicho, Charlito se ha ganado... ¿Eh? Ya perdí, boludo. Bueno, está todo dicho, Charlito se ha ganado... Bueno, está todo dicho, Charlito se ha ganado... No entiendo. No sé, es que no sé, tiene un efecto la voz, boludo. La streamer es... Crystal Molly. Bueno, está todo dicho, Charlito se ha ganado... Ah, es la risa de... No se puede creer. ¿Cómo que no era un efecto, amigo? Literalmente mi risa cuando agarro confianza, boludo. Literal. ¿Esa es Mayichi o quién? A ver. Sí, esa es Mayichi, me parece. Creo que sí. Creo que sí. Mayichi. Ahora te funan. No, pero sí es por tener una risa rara. Yo creo que la gente que dice funado es la gente que en realidad es cerrada, de hecho. Yo creo que todo lo contrario. De hecho, si vos te pones a pensar, cuando vos tratás a alguien, como normalmente tendrías que tratar a cualquier persona, y la otra persona te dice, ¡Ay, sos racista! Yo creo que la otra persona es la racista, porque la otra persona es la que te trata igual que todos, y que todas. Y literalmente, el que está pensando en, ¡sos tal! Es el que realmente tiene un problema, porque si vos tratás a todas las personas igual, todas las personas las tratás igual. No porque sea algo... No porque actúe de una manera o lo que sea. Ahora, ¿entendés cómo que...? No sé cómo explicarlo, literal. Por ahí es muy profundo lo que quiero decir, pero creo que se entiende. Quiero que se entiende, literal. Creo que en algún lado había visto eso. Que había, por ejemplo, cuando la gente con una discapacidad se siente más incómoda cuando alguien se siente... Cuando alguien siente lástima por ellos, en vez de tratarlo igual que al resto de personas, ¿entendés? En algo lo había visto yo a eso, y aplica para lo que estoy diciendo. Para lo que me refiero, ¿entendés? Porque yo creo que si yo digo eso y la gente dice, ¡funado! La gente está resaltando la diferencia, ¿me explico? Cuando eso me podría estar pasando con cualquier otro streamer y nadie diría nada. Y de hecho decirlo es lo que atrasa y lo que hace que no se integren las cosas, literal. Siento yo, ¿eh? O por lo menos así lo veo yo. Tiene que ser más orgánica, chata. Yo creo que ya eso de la inclusión forzada o la inclusión cosa ya no funciona, boludo. Es como... Yo creo que es más... Actuar como actuarías con cualquier persona y punto, boludo. Tipo, tantas etiquetas, ni tantas cosas, ni tanto esto, ni tanto lo otro. O sea, pará, a ver, pará que no estoy jugando. No sé, no estaba jugando. Es que nunca se me puso de la risa por eso. Igual era obvio que lo ibas a sacar, ¿eh? Lo iba a sacar, lo iba a sacar. 100% lo sacaba. 100% lo sacaba. Ahora no me toman en serio porque se me ve una teta, boludo. Dale, mía, pillo. Tómenme en serio. Es que si la saco de un lado se me sale del otro. Perdón, no es mi culpa tener tetas tan grandes. Es un problema, Dios. Me levanto todos los días pensando, ¡Ay, tengo que tener estas tetas! ¡Qué lástima! ¿Cómo estás? ¡Qué problema! Mirá mi problema, boludo. Que se me escapa una teta por un lado. Ese es mi problema, boludo. ¿Eh? Y podría ser cualquiera. Voy a decir que es Susie Rocks. A ver si la pego. O Nia, no sé. Ah, Starship, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. La verdad no sé. Ahora sí voy a decir que es Susie Rocks. A ver. Ok, nada. Ok, ok. Yo avisé. Yo advertí que iba a perder en esta. Yo avisé. Esa es Revers. Esa es Revers, ¿no? Por supuesto, es Revers. Bien, bien, bien. Le pegué a una, por lo menos, boludo. Por lo menos le pegué a una. A ver. A ver. No siento que ni que sea Cristini, ni Villín, ni Ama. Tiene que ser, eh, ni Nia. Tiene que ser o Patty o Susie. Que no las conozco tanto. Veo que ya sé de quién se trata. Villín. ¿Qué? No, no, o sea, ahora me voy a reír con ti. Ah, no, entonces no conozco su risa, literal. Tiene cara de Patty Mesa, me parece. Bien, ¿viste que tenía cara? De esa risa. Bien, perfecto. Nice. Seguro ya le deben haber hecho el chiste de Patty Mesa, ¿no? Tipo, un buen Patty en una mesa. Lo más probable es que ya le hicieron ese chiste, ¿no? Decir que me gustan los hombres, porque si no, no tendría ningún tipo de posibilidades con... Ok. Esa es Cristinini, ¿no? No. Esa es Cristinini, me parece. Voy a decir que es Ama, pero me parece que es Cristinini. Pero me parece que es Cristinini. Cristinini. ¿Viste que yo sabía que era Cristinini, boludo? Yo porque no... Yo porque no... ¿Esa es Nia? Se rió kawaii, boludo. Tiene que ser Nia, sí o sí. Nia. Bien, boludo. Estás bailando. Nice. Nice, nice. ¿Esa es sucio, no? Ok. No era. Ok, acá tengo mucho, muy buenas posibilidades. Ahora sí, perfecto, perfecto. Estoy yo bien, ¡vamos! Una posibilidad más. Sí, sí, sí. Pará, creo que ya perdí. Ese es 8, me parece. Creo que es 8, ¿eh? A ver, pará, pará, pará. Sí, estoy entre 8 y carches. Voy a decir que es 8, ¿eh? Voy a confiar en mi instinto, boludo. La concha de mi hermano. Ok, perdí. Empecé bien, boludo. Ese es Roger, ¿no? Creo que es Roger. Esa risa. Esa risa predeterminada de Roger, boludo. Ese es Shadown, eh. Ese es Shadown, eh. Es la risa de Shadown. Lo he imitado. A ver, un porro. Esa cara del cuero. ¿Ese es Sprint? No, es imantado, ¿no? De la nada. Mierda es. ¿Qué onda con esa risa? No, no es Sprint. ¿Qué dije? Sprint se ríe... Se ve. De ahí, como así. A ver. Pero yo sé que estoy mal. Y yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta de eso. Y yo me doy cuenta. Te agarro un nivel de anilalina. Y yo me doy cuenta. Me siento re mal. Porque me doy cuenta. ¿Quién es? No sé. No sé, no sé. Es la risa de Shadown. ¿Qué? Volvió un post todo para atrás. ¿Qué onda? Salía el mismo, ¿eh? Mirá, a ver. Vegetta no es. Yo no soy. Imantado podría ser. Porque no sé. Aldo no es ni en pedo. Sprint no creo que sea. Pero si no me tiré un puente. Willyrex no es tan poco. Ocho no es tan poco. Rodesero no es tan poco. Axocer o... O imantado, amigo. Axocer. ¿Quién será el streamer? Es imantado, amigo, ahora. Vas a ver. Voy a decir Axocer igual. Axocer. Bien, bien. Bien. No sé, de Orto. De Descartes. Es saldo, creo. Creo que es saldo, ¿eh? Me parece. Fue muy corta la... Fue media rápida igual la risa. Ese es ocho. Che, ¿cuál risa van a poner mía? ¿Te imaginas que me dejan a lo último y no ponen ni siquiera mi risa? Risa muy contagiosa. Sería muy graciosa. Ocho. A ver. Es verdad. Es verdad. Eh... Imantado debe ser. Imantado. Que eres tonto, amigo. Es verdad o no. Nice. Siguiente streamer. Ese es Rodesel, ¿no? Rodesel. Bien. ¿Puedo ya? Pusieron una risa medio rara, pero la acepto. Es bastante difícil de adivinar si son muchos. Porque es una risa como... No sé, tengo distintos tipos de risa. Es Vegetta. Nada que ver. Robles. Robles. Ok. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí, ese es Spring, obviamente. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Spring. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ok. Pregunta bonus. Ah, es pregunta bonus. Igual ese es Vegetta, ¿o no? O es Willy. Ja, ja. Pregunta bonus. Ja, ja. Ah, es Willy Rex. Sí, sí, ese es Willy Rex, ¿no? Nice. Es War? No. No. ¿